Primer día de campaña electoral en Madrid, los candidatos ya pueden pedir el voto para las autonómicas del 4 de mayo. Os animo a ir a las urnas con toda la ilusión. Vuestro voto para la candidatura para Madrid del Partido Socialista Obrero Español. Y por eso os animo a que salgáis. En este comienzo, los partidos han mostrado sus cartas para la campaña. Desde la localidad de Las Rozas, la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se ha dirigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su participación en la política madrileña. ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo? Si es él el candidato en Madrid. Si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mitin y haga de telonero aquí. Desde la sede del PSOE, el candidato socialista Ángel Gabilondo, acompañado por Pedro Sánchez, le ha recordado el cartel electoral. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. Y yo, Ángel Gabilondo, soy Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones que lo vamos a hacer, me presento yo. La candidata de Más Madrid, Mónica García, desde Vallecas, se ha colocado como rival directo de Ayuso. Lo que sí va a ser apasionante es que salga de la Puerta del Sol. Eso sí que va a ser apasionante. Pablo Iglesias, de Unidas Podemos, en el barrio de Lavapiés, ha reivindicado la izquierda. Somos garantía. Con nosotros se hacen políticas de izquierdas. Desde Mostoles, Vox, con su candidata Rocío Monasterio, ha destacado la distancia con la izquierda. Entre el totalitarismo o la libertad. Ciudadanos con Edmundo Val, en la localidad de El Molar, ha defendido la necesidad del centro. Que somos más. Que somos mayoría. Son los mensajes con los que llegará la presidencia de la Comunidad de Madrid.